¿Qué es el Festival de Cine 4 más 1? La plataforma tradicional y las plataformas online, de esta manera se está abriendo como un canal nuevo de circulación para un material que se caracteriza fundamentalmente por su invisibilidad. Son películas interesantes, de mucho ritmo artístico, innovadoras, pero que precisamente por eso no alcanzan las carteleras comerciales de ninguno de los países donde se presenta el festival, que son Brasil, Colombia, México, España y Argentina. Esta conciencia de que el mercado del cine, que las plataformas, que el consumo de cine está cambiando es lo que hace de 4 más 1 un festival bastante innovador en términos de programación por una parte y de cómo programar las películas que se seleccionan a través de un comité curatorial bastante exigente con lo que se incluye en la selección. Bueno, el festival empieza el miércoles 21 y se prolonga hasta el domingo 25. Se presenta en la Cinemateca Distrital y en Cinema Paradiso. Adicionalmente a la selección oficial de cine reciente o visible comercialmente, hay un invitado central, que es una especie de retrospectiva, no es una retrospectiva completa, pero es una selección de sus películas. Además, en este caso, este año está dedicada al director alemán, Werner Kirchhoff, quien va a estar en Río de Janeiro. Adicionalmente a la programación de películas de la selección oficial, la muestra de Werner Kirchhoff va a ver un seminario en las mañanas en la Cinemateca Distrital del 21 al 24, donde directores y críticos como Gustavo Valencia, Luis Ospina, Alessandro Rubiero Rey y Fran Benítez van a hablar de la influencia de Nelson en Latinoamérica. Cómo se recibió ese cine, qué legado de Harold Orobares que hizo este director alemán en países como Colombia, Perú y Argentina. Entonces, digamos, el Festival 4 más 1 también en eso es innovador, de hacer una propuesta de formación de público, es una propuesta académica. Por otra parte, todas las películas del Festival, tanto Cinema Paradiso como la Cinemateca Distrital, son presentadas por un grupo de expertos y críticos de cine.